En minutos también, en esta segunda edición de Noticias, Verónica, la palabra del gobernador cordobés Schiaretti justamente anunciando la no presencialidad en todos los colegios de la provincia. Exacto, que pese a la vigencia del decreto nacional que establece la suspensión de la presencialidad en las escuelas, Schiaretti hasta hoy insistía con las clases presenciales pese a que los casos ya superaban los 5.000. De hecho, esta medida está vinculada precisamente con el alerta epidemiológico en la provincia de Córdoba. Bueno, vacunados en la República Argentina, aquí está justamente la cantidad de vacunas recibidas, 18.450.150 dosis ya recibido la República Argentina. Y un cargamento ayer muy importante que llegó el aeropuerto internacional de Ezeiza, el mayor cargamento justamente que trajo un avión de aerolíneas argentina desde Moscú. Y en este caso, el número de las vacunas aplicadas en la República Argentina, 13.374.067 avanza, muy firme y muy acelerado el ritmo de vacunación en la República Argentina. Y en este sentido sabemos que, como decías Pablo, siguen llegando vacunas, sigue habiendo mucha expectativa en la fabricación de la vacuna Sputnik V con este convenio con el laboratorio Richmond aquí en nuestro país. Y a propósito de la llegada noche, como decíamos, de este cargamento con 818.150 dosis desde Rusia. La Argentina, como muestran los números, ya superó las 18 millones de vacunas recibidas. Y en los próximos días también, mientras se siguen aplicando las dosis en nuestro país, siguen llegando más dosis de vacunas Sputnik V y AstraZeneca. Bien, más vacunas en la zona de Cava, en la ciudad de Buenos Aires. A partir de ahora se pueden empezar a inscribir justamente los que tienen 54 años. Esta es una novedad anunciada hoy por el Ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós.